Estas guías son elaboradas por María del Pilar Castillo y quien les habla Ana María Filomena. Son las guías prácticas para el laboratorio de microbiología y conservación de los alimentos del programa de gastronomía de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. Son editadas y publicadas por la publicación de la Universidad de La Sabana. El contenido de estas guías comienza con toda la parte de metodología o estrategias pedagógicas de la Asignatura de Microbiología y Conservación de Alimentos. También contiene todas las prácticas del laboratorio, empezando con identificación y crecimiento microbiano, pasamos por lo que son planes de muestreo, prácticas de productos lácteos, productos enlatados y también tenemos otra práctica que son los factores intrínsecos y extrínsecos de los alimentos que influyen en el crecimiento microbiano. Invitamos a los estudiantes del programa de gastronomía y al resto de estudiantes de la Universidad de La Sabana a consultar nuestras guías. Las pueden adquirir en las librerías de la Universidad de La Sabana. Si tienen dudas, inquietudes o sugerencias, las pueden comunicar a nuestros correos ana.filomena.unisabana.edu.co o maria.castillo3.unisabana.edu.co.